¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El DVD fue creado para las películas de baja resolución y para los softwares de computadora. Pero en 2006 hubo una creación que tuvo más alta calidad y mayor almacenamiento como fue el Blu-ray. Viendo este gráfico de comparativa podemos observar algunas diferencias entre estos dispositivos. Los tres poseen un modo de lectura mediante un láser. La velocidad de lectura del CD es de 150 kilobytes por segundo. Mientras que el DVD lo supera teniendo 1350 kilobytes por segundo. Pero el ganador es el Blu-ray que su lectura es de 36 megabytes por segundo. La capacidad de almacenamiento nos muestra otra diferencia con respecto a estos tres. El CD posee 700 megabytes de datos. El DVD cuenta entre 4,7 a 17 gigabytes. Pero nuevamente alejándose el Blu-ray llega de 25 a 50 gigabytes. La vida útil en los tres es de 5 a 10 años. Se nos acabó el programa de hoy. Muchas gracias Germán por haber venido. Muchas gracias Ancula por la invitación. Nos vemos en la próxima edición. ¡Chau! 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 ¡Chau!